Bienvenidos a nuestro nuevo episodio de nuestro podcast. El día de hoy, Carlos Maestre nos estará hablando de un tema que se escogió previamente en una encuesta, que se realizó en los canales de Telegram y en la plataforma de Twitter de Ubuntu Colombia. Con el 68% de las votaciones ganó el tema Free Office, WPS Office vs MC Office. Así que sin más, espero disfruten de este podcast. Y lo más importante, no se olviden de seguir a Carlos Maestre y Ubuntu Colombia en sus redes sociales. Bienvenidos a toda la comunidad de Ubuntu Co., comunidades libres y de código abierto a nuestro podcast. Mi nombre es Carlos Andrés Maestre y hoy les vengo a hablar de alternativas libres o filmáticas versus Microsoft Office. En esta ocasión tendremos en el ring a Free Office de Softmaker, WPS Office de Kinsoft versus Windows al temido Microsoft Office. A simple vista se diría que es un combate abundante injusto. ¿Pero por qué? Porque así lo eligieron ustedes en nuestra última encuesta que realizamos en nuestro Twitter. Para hablar de esta suite, vamos a hacer unas reseñas. WPS Office, anteriormente conocida como Kinsoft Office, es una suite ofimática multiplataforma que la encontramos tanto para Microsoft Windows, como para distribuciones basadas en Linux, Android OS y iOS. Con herramientas como Writer, su procesador de texto, Presentation, presentación de diapositivas y el SpringSheet, el cual es para hojas de cálculo. WPS Office nos ofrece una versión básica y gratuita y de libre distribución, pero también nos ofrece una versión Pro, con todas las características, pero hoy no nos centraremos solamente en las aplicaciones básicas, para el usuario que depende del día a día, solo de Microsoft Office. En la actualidad, WPS Office se encuentra en su versión 2019 y en constante actualización. También tenemos por otro lado a Free Office, la cual es una suite ofimática que incluye un procesador de texto, una aplicación para hojas de cálculo y un programa para presentaciones. Todos ellos compatibles con los equivalentes de Microsoft Office. Desde el año 1987, año en que se fundó la compañía de Softmaker, lleva desarrollando software ofimático, procesadores de texto, hojas de cálculo y su software para gráficos de presentaciones, como también un software para bases de datos. Estos son Textmaker, Planmaker, Softmaker Presentation y Datamaker. El producto insignia se encuentra disponible en una amplia gama de sistemas operativos, como lo es Windows, distribuciones basadas en Linux y Android OS. No podemos olvidar a los señores de Microsoft Office, el cual fue lanzado el primero de agosto de 1989 para Apple Macintosh. Una ironía. Es una suite ofimática, la cual actualmente Microsoft Office abarca todo el mercado completo de Internet e interrelaciona aplicaciones de escritorio, como también para servidores y servicios para los sistemas operativos, dentro de las versiones de Microsoft Windows, Mac OS, iOS y Android. Actualmente su última versión se llama Microsoft 365. Pero hagamos un recorrido sobre las aplicaciones anteriormente mencionadas. Empezaremos a destacar y hacer hincapié en detalles que no se encuentran en otras suites. Por ejemplo, empezamos hoy con WPS Office. Podemos encontrar que simplemente al hacer un clic su apertura en el aplicativo es muy rápida, sin errores, sin lags, no demora tanto en una presentación. Simplemente hace su apertura y podemos encontrar varias cosas interesantes. Una interfaz muy pulida, visualmente muy interesante. Y no solamente eso, sino que para el usuario común o el usuario que está acostumbrado a trabajar su día a día con aplicaciones como Word, Excel y PowerPoint, conocidas en Microsoft Office, es básicamente lo mismo. WPS Office te hace sentir cómodo, te hace sentir en casa, te hace sentir en que puedes trabajar aquí perfectamente si tienes que pensar en la otra suite. Honestamente he encontrado detalles bastante interesantes. Por ejemplo, en la parte superior, en el Ribbon, o en la cinta de opciones, donde encontramos las pestañas de Inicio, Insertar, Diseño de Página, Referencias, Revisar, Vistas, Sección y Características Especiales, son básicamente las mismas que podemos encontrar en Microsoft Office. Y no solamente eso, sino que todo está básicamente bañado en íconos, haciéndolo tan gráfico y predictivo. Así que es muy difícil que un usuario que venga de otro aplicativo ofimático pueda perderse. Otra cosa interesante que he encontrado utilizando WPS Office, ya que en la parte superior de la cinta de opciones, podemos encontrar un signo más. El signo más nos permite crear otra pestaña para nosotros poder abrir otros documentos ahí. Podemos abrir muchísimas pestañas, pero no solamente eso, nos hace efectivo y eficiente nuestro trabajo del día a día. Podemos trabajar en un escrito de un lado o podemos tener un documento del otro. Algo bastante interesante que me llamó la atención es que puedes exportar directamente el PDF. Podemos literalmente, a un clic, transformar nuestros documentos sin tener que salvaguardar el mismo primero y luego convertirlo en PDF. En WPS Office no pasa eso. Simplemente tienes tu texto y puedes pasarlo, exportarlo directamente. Es muy interesante y lo rápido que es. Algo que podemos ver en la sitio de WPS Office es que en el panel principal, al momento de la apertura, te puedes mostrar los documentos previos, como también puedes llegar dentro de tu equipo a buscar los documentos que deseas abrir, como también una visita reciente a los documentos que hayas hecho apertura anteriormente, como las rutas a donde tú normalmente hayas recorrido para poder buscar tus documentos. En la parte superior derecha, en el Settings, podemos encontrar el Skin Center, que viene con dos presentaciones, en gris o en gris oscuro en la parte superior, que normalmente se ve reflejado en la parte superior de la ventana. Como también podemos buscar, busca de documentos en la nube. Sin embargo, eso pues está atado a la versión Pro, que es la versión paga de WPS Office. Algo que podemos hablar de WPS Office es que es una interfaz muy familiar. Si nosotros, que somos hispanoparlantes, podemos descargarlo en su versión en inglés y podemos descargar los paquetes de idiomas y los diccionarios en español, los cuales podemos revisar justamente en esa misma pestaña. Revisar. En la parte superior izquierda, podemos encontrarnos con el ícono, con una palomilla que dice Revisión Autográfica, el cual nos permite hacer la revisión autográfica según nuestro tipo de idioma, para poder encontrar detalles o correcciones en las palabras. WPS Office, en base a la experiencia, me ha parecido una subofemática muy interesante. No solamente porque es la que uso, sino porque realmente me ha dado mucha efectividad para muchas cosas. Para las presentaciones en PowerPoint o en Presentation, para que se vea más familiar. También viene con el sistema de pestañas. De hecho, toda la suite básica viene con el sistema de pestañas en la parte superior. Eso quiere decir que WPS Office nos ofrece una experiencia ofimática excelente. No solamente eso. Podemos seguir trabajando de manera independiente, sea un archivo de Excel o Spreadsheets, o en el archivo de PowerPoint o Presentation. Eso es lo que lo hace interesante. Y las opciones vienen igual. Algo que podemos ver es que, al nosotros experimentar esta suite, WPS Office ofrece una experiencia multimedia muy palpable. Yo la utilizo para presentaciones y conferencias, y realmente, sobre todo para la transición de videos, me gusta insertar videos, podemos programar o darle la orden de que, con un apuntador o con tu mouse, simplemente al pasar el cursor por encima. De una manera muy palpable, el video se reproduce automáticamente. Pero claro, esa orden se la tienes que dar, dando clic derecho, y en las opciones de reproducción del mismo video. Presentation, la verdad, me quedo sin palabras. No tengo nada que envidiar a la versión privativa de Microsoft. De hecho, podemos encontrar características muy interesantes, sobre todo en la presentación de las diapositivas, como en las animaciones, como en las transiciones, las cuales vienen muchas, que son originales y no encontramos en otra parte, como en sus efectos de transición. Esto es lo que lo hace interesante. Podemos ver que tenemos una suite que es libre y que puede distribuirla a cualquier persona, amigo y demás. Que pueda experimentar esta suite. WPS Office es una gran alternativa para aquellos que de pronto no deseen, o no puedan, quizás, pagar por una licencia. Básicamente, WPS Office es una alternativa básica, libre, a la cual podemos acceder todos y realmente podemos apoyar. Les recuerdo, WPS Office no tiene costo. Su versión básica es totalmente gratuita y libre de distribución. En el apartado de Spreadsheet, el cual, pues, es uno de los apartados más interesantes, ya que, para aquellos que quizás trabajen el día a día con Excel, o tablas de cálculo y demás, podemos dar cuenta de que su interfaz sigue siendo tan bien cuidada y trabajada que realmente nos sigue dando esa experiencia familiar y no nos podemos perder en ella. Los íconos es lo que más recalco, ya que, como les comenté anteriormente, la vuelve muy predictiva. Y tiene como una gran cantidad de opciones. Sin embargo, en el tema del Spreadsheet, ocurre algo curioso. Hay una leve curva de aprendizaje, ya que las opciones, algunas, están ubicadas de manera un poco diferente o tienen otros nombres. Muchas de las opciones en el lado de Spreadsheet, como en el diseño de página, fórmulas, podemos insertar funciones, autosuma, no se ha perdido. De hecho, esa es la idea. En el Ribbon, o en la cinta de opciones, en la pestaña de inicio, podemos seguir encontrando lo que es autosuma, autofiltro, ordenar, formatos, filas y columnas, hojas de cálculo, y algo que se llama Freeze Paints, el cual nos permite, o nos mantiene, en la parte de la hoja totalmente visible, un desplazamiento como tal. O incluso puede cancelar el bloqueo y desplazamiento en toda hoja de cálculo. ¿Se puede hacer en Excel? Sí, se puede hacer. Y también se puede hacer acá. Las fórmulas, el manejo de fórmulas, márgenes, no se ha perdido nada. Es muy, muy predictiva, y muy recomendable. Spreakship, de hecho, diría que es lo más cercano a Microsoft Excel. Esto, pues, para terminar en este recorrido, con WPS Office. Ahora vamos con Free Office. Algo que me llamó mucho la atención de Free Office es su interfaz. Cuando hacemos la apertura de Free Office, no podemos creer, yo no lo creí en el momento en que la empecé a utilizar, y podemos ver que, básicamente, el parecido en su interfaz es a Microsoft Office. Eso le da mucha tranquilidad al usuario, ya que, pues, al ver la similitud o la familiaridad que tiene Free Office, deja perplejo. En mi caso, cuando la empecé a utilizar por primera vez, es tan palpable la experiencia que creía que estaba en Microsoft Windows. De hecho, su apariencia es como el de Microsoft Office 2013. Tenemos la cinta de opciones, sobre todo en el Ribbon, en la parte superior, donde está la tipografía. Son las mismas, casi, en el mismo orden en el que podemos encontrarlo en Microsoft Office. La pestaña de insertar, disposición, referencias, correspondencias, revisar, ver, es totalmente idéntico. A diferencia del WPS Office, no tenemos un Ribbon donde permita desplegarse más opciones. Todas las tenemos aquí a la mano. Es una gran alternativa. Realmente, es muy difícil hacerla. Recomiendo. La utilizo también para muchas cosas. Pero realmente, la experiencia es muy palpable. A diferencia de Microsoft Office como de WPS Office, esta suite de Free Office no maneja un sistema de pestañas. Lo cual, pues, ya nos limita a tener que abrir documento por documento y poder trabajar cada uno de ellos ventana por ventana. Sin embargo, un apartado interesante es el área donde la pestaña de archivo. Todo básicamente está cubierto por íconos. Se vuelve tan predictivo y tan familiar que se puede decir desde que la persona que viene de Microsoft Office trabajando para Free Office dudo mucho que se pueda perder. Tenemos en íconos la opción de imprimir e incluso la opción de exportar PDF directamente a un clic como las opciones como guardar como, guardar todo, exportar, abrir, cerrar o nuevo documento. Y también viene un carrito que se llama descubrir Softmaker. En las opciones de insertar nos damos cuenta que el trabajo de Softmaker ha sido de tal manera que es más para parecerse a Microsoft Office. Pero claro, es entendible. La idea es sentir cómodo al usuario. En el caso de la experiencia con Textmaker, honestamente, muy buena, es muy rápida. De hecho, la suite no pesa mucho al descargar el aplicativo y es de rápida instalación. También en el área de revisar podemos hacer las correcciones de autografía para todos nuestros textos como tal. Podemos irnos al apartado de Presentations. Presentations y me enfoco de pronto quizás en él es porque básicamente al dictar conferencias, al hacer mis presentaciones, siempre trato de que sean bien hechas y que sean muy pulidas. Pero realmente la experiencia con Free Office es realmente excelente. Presentations literalmente te ofrece la experiencia de estar trabajando en PowerPoint. ¿Sí? Es cierto. Es tan pulido el cuidado como tal todo el trabajo que se ha hecho en él ha sido muy palpable. Realmente los señores de Softmaker han hecho un trabajo más que parecerse quizás a Office 365 es más bien un trabajo para el usuario que realmente quiere mantenerse quizás en esa zona de confort. Yo por ejemplo utilizo WPS Office pero la experiencia visual que me permite a mí entre Softmaker y WPS Office honestamente es bastante reñida ya que WPS Office tiene una interfaz muy pulida visualmente y estéticamente muy bonita dando una experiencia muy vanguardista. pero si queremos sentirnos tal y cual como si trabajáramos en Microsoft Office realmente les recomiendo Free Office Free Office es libre y de código abierto pueden descargarla y trabajar en ella perfectamente los aplicativos como PPTX son totalmente compatibles con PowerPoint en el apartado de Presentation las transiciones las animaciones es todo realmente no me siento perdido en otro aplicativo realmente no me siento que hubiese pasado de Microsoft Office 365 a Free Office en este apartado podemos recalcar la rapidez y la eficiencia como tal de la suite los señores de Softmaker han hecho un excelente trabajo permitiendo esa familiaridad como tal para los usuarios pero un apartado al cual si quiero hacer un hincapié es como tal el Spring Shots o el de hojas de cálculo este aplicativo que ellos manejan el Plan Maker como tal me siento como si estuviera en Excel totalmente la experiencia visual no tiene ningún tipo de pérdida y diría en mi experiencia acá realmente es que la curva de aprendizaje es mucho menor realmente cabe reconocer que es mucho menor que el de WPS Office en Spreadsheet el Plan Maker te hace sentir familiarizado para poder trabajar en él todo está cuidadosamente ubicado de tal manera de que no se haga tan difícil el poder identificar todo en las introducciones en el ribbon en la parte superior disposiciones fórmulas datos revisión o sea realmente el trabajo con los señores de Sound Maker es muy bueno altamente recomendable esto sí de verdad altamente recomendable y la experiencia es muy palpable si yo colocara en una balanza ahora mismo WPS Office Microsoft Office y Free Office honestamente es muy difícil decidir primero por la familiaridad de algunos y por la vanguardia del otro realmente es muy reñido este combate y bueno en la experiencia personal quiero resaltar algo como toda recomendación está basada en la experiencia puedo decirles sin temor a equivocarme que ambas suites pueden reemplazar a Microsoft Office si realmente podrían y pueden ya que pues utilizar la suite como tal es nuestro día a día realmente debemos dejar de ser un poco dependientes de la suite ofimática privativa realmente y encontrar estas alternativas y de hecho de eso se trata este podcast encontrar una suite ofimática que tenga rapidez estabilidad realmente ambas son geniales claro está nuevamente recalco la curva de aprendizaje es netamente mínima pero en eso se basa básicamente este viaje conocer unas aplicaciones que me ofrece una sobre la otra free office para mi es muy recomendada también es gratuita y visualmente familiar a Microsoft Office como lo es también WPS Office aunque WPS Office en su versión Pro es privativa lo que sigue siendo muy beneficioso para nosotros los usuarios es que la versión básica con la que podemos trabajar es libre y código abierto lo mismo que Free Office sin embargo un punto negativo en WPS Office es que en su versión básica siempre hay que descargar el paquete e instalarlo realmente eso no es inconveniente para el usuario experimentado quizás para el usuario neófito sí pero aún así hay que descargar el paquete sea en tu distribución .dev en el caso de distribuciones basadas en Debian o RPM para distribuciones basadas en Fedora o Red Hat realmente en ese apartado ella no se actualiza de manera automática sin embargo Free Office al tu instalarla toma tus repositorios y permite actualizarla directamente sea a través del Outdated o distribución basada en Linux como a través de la terminal sin embargo la suite de WPS Office siempre te va a avisar sobre su actualización pero Free Office no entonces por esa parte se lo puedo recomendar así que pues muchas gracias en agradecimiento con los señores de Ubuntu Colombia el cual pues nuestra filosofía siempre es distribuir y recomendar aplicativos de software libre y de código abierto y sin más espero les haya gustado nuestro podcast no se olviden de seguirnos en todas nuestras redes como Ubuntu.com mi nombre es Carlos Andrés Maestre un servidor más y hasta la próxima muchas gracias muchas gracias un saludo un saludo Gracias por ver el video.